Hola, nuevamente les doy la bienvenida a www.trenzasypeinados.com Hoy vamos a hacer la guama, una trenza diferente, pero también vamos a hacer, el peinado se llama la hoja y vamos a hacer una división a la segunda, ok, una división a la segunda que es encima de la oreja, no se les olvide y también vamos a hacer una división detrás de la oreja de esta forma ok, usamos la penilla así de delgada, no tan como media luna aquí, que nos va a quedar de esta forma y cogemos esto provisionalmente ok, y así vamos a hacer del otro lado también ok, cogemos esto provisional no se les olvide humedecer el cabello, si, les queda la división así, a la segunda y luego hacemos una media luna aquí, ok, humedecer el cabello y peinarlo si la niña tiene un capulo fleco, se lo podemos separar, lo separamos acá y lo cogemos también provisional ok, este, ya cogimos las divisiones y ahora vamos a coger una coleta en esta posición, ya está engominado el cabello humedecido y la vamos a coger aquí debajo, ok, no va a ser aquí en el centro sino acá abajo ok, procedemos así colocamos cuatro bandas de caucho y la mano encima sujetamos toda la cola de esta forma, ok, no la vamos a soltar colocamos los cauchos, no soltemos, no aflojamos y agarramos de esta forma ok, detrás del caucho para que vaya ajustando si, así ok y nos viene quedando así ok ok tomamos un mechón y lo dividimos en tres partes primero, segundo y tercero, el primero va por debajo del segundo y por encima del tercero aquí vamos a alimentar el primero de acá, ok vamos a coger un alimento bien delgado, si y lo vamos a pasar, el primero va por debajo del segundo pero no va por encima del tercero sino que alimentamos de este lado el tercero, ok y aquí empezamos por debajo del segundo, verdad y alimentamos el del lado de acá siempre va a ser así, se alimentan los laterales, los de este lado, así y pasa por debajo del segundo alimentamos el de acá si, sujetan bien esta treza para que no se les vaya a soltar ni les vaya a quedar floja y los alimentos son delgados, ok y así sucesivamente seguimos con esta secuencia hasta terminar la trenza hasta la cola no se les olvide que la trenza tiene que ir en esta dirección porque si ustedes se cogen para este lado la trenza les queda torcida entonces tiene que ir en una sola dirección ok y nos queda de esta forma cuando terminemos aquí la vamos a sujetar con dos banditas en la coleta que ya tenemos aquí ok nos va a quedar así ok ahora vamos a hacer la guama vamos a coger un mechoncito de aquí arriba de la coleta ya lo hemos engominado y ya lo tenemos humedecido y peinado cogemos tres mechoncitos de este mechón y empezamos a hacer la trenza por arriba la primera va por arriba de la segunda y por debajo de la tercera vamos alimentando cogiendo de esta parte de aquí atrás si y alimentamos pasamos por acá vamos cogiendo los mechoncitos de los lados ok ni la vamos a apretar tanto porque después nos va a quedar muy muy ajustada aquí vamos cogiendo los mechoncitos si delgados hasta que terminamos el último el último mechón ok aquí hemos terminado ya de coger todos los mechoncitos de la trenza no se les olvide que va por arriba y que se alimenta con los laterales la sujetamos de esta forma aquí y luego vamos a coger con estas pinzas para perlas vamos a coger la trenza desde aquí y la vamos a sujetar acá arriba ok de esta forma metemos la pinza a este lado ok y vamos a colocarle la punta de la trenza a este lado aquí debajo de la trenza ok se la sujetamos con una pinzita de esta forma ok y aquí tenemos la guama esta es la trenza de la guama ok miren la hoja y la trenza de la guama ok y nos va a quedar de esta forma la decoramos la decoramos con maripositas que podemos pegarle con la silicona líquida acá y aquí vamos a utilizar estas perlas si y la vamos a meter en los ganchitos de perlas de esta forma y la vamos a ir decorando aquí tenemos así así este peinado es para primeras comuniones para cumpleaños para 15 para lo que ustedes lo quieran hasta para novias este peinado es hasta para las novias ok decoramos todo con perlitas también lo pueden decorar con flores le pueden colocar flores artificiales o flores naturales ok miren como nos queda con las perlas ya colocadas miren pueden colocarles como les dije flores flores naturales o flores artificiales y es un peinado que les sirve para bodas o primeras comuniones o para los 15 años ok les pueden arreglar los flecos o el capul encominárselos y peinárselos de esta forma o simplemente cepillárselos nuevamente les agradezco por estar con nosotros en www.trensasypeinados.com